Soy Magda Clemencia Arias, contadora pública, especialista en gerencia en finanzas, control interno, 6 Sigma en gestión de proyectos. Estoy vinculada al centro desde hace 5 años y medio. Desde ese momento me siento totalmente enamorada y aún continúo. Mi labor es la auditoría interna y mis principales actividades es poder ayudar al logro de los objetivos institucionales que radican en utilizar los avances científicos en la biología, la tecnología y la ciencia de datos. Para que sean aprovechados por el sector empresarial, académico, gubernamental con el fin de generar competitividad, aumentar la productividad y contribuir al desarrollo. Todo esto lo logramos como evaluando de forma independiente, asesorando, integrando y dinamizando el sistema de auditoría interna a la alta dirección. Con miras a que mejoremos todos los procesos y a que a través del seguimiento continuo de los procesos podamos ejecutar todos los proyectos que llevamos acá de una manera exitosa.